Pero el caso es que Grimble derrotó al hijo de Barba Blanca, un hijo de Barba Blanca que antes nos dijeron que tenía la misma fuerza física que tenía Barba Blanca cuando estaba joven. Entonces, ojo aquí, ojo aquí, porque nos están diciendo que Weevil no es un cualquiera, no nos están diciendo aquí que Weevil es hijo de Barba Blanca pero es un petardo. No, nos están diciendo que es un personaje que es bastante fuerte y lo digo esto para la gente que estaba diciendo que Grimble es una mierda y que Grimble es un cagón y que es un debilucho y como se cagó en Wano piensan que Grimble es un debilucho que no hace nada. No, Grimble es alguien bastante poderoso, muy muy poderoso, tal vez el almirante más débil que existe. Sí, tal vez el almirante más débil puede ser, esa es una posibilidad, pero es un puto almirante. Un almirante está en un nivel totalmente diferente, en un nivel que ni Zoro ni Sanji están. Grimble está arriba de esos dos, tal vez no al nivel de Luffy, tal vez no está a ese nivel, pero está definitivamente más arriba, es más poderoso que un comandante, sin ninguna duda. El video completo está aquí en las tarjetas o en los comentarios.